Hola mis seguidores sopitas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Se me han extrañado? Yo sí los he extrañado demasiado. Hoy quiero compartir con ustedes una broma que le voy a hacer a mi pareja con crema dental. En su desayuno lo voy a untar en el pan. Entonces vamos a ver qué reacción toma ella. Esperemos que pasen. Bueno, a ella siempre le gusta comerse una arepita con pan. Aprovechando de que está donde la mamá. Esto va a ser interesante. Y le gusta que todas las mañanas le eche a su pan mantequilla. Entonces esta vez no solo le voy a echar mantequilla, sino... Sí señor, vamos a ver. Mantequilla. ¡Puta! ¡Qué asco! ¡Puta! se pone más mantequilla y se lo voy a la vez bueno, eso no me voy a dejar algo bueno, ahora si voy a pasar a la mesa vamos a tapar el celular que ya no lo veo bueno, ahora vamos a pasar el café café me voy a llamar cuan es cuan ahora si lo voy a llamar a desayunar Donato a desayunar 5 arepa que me gustes usted quiere? ahorita le doy tome bella ha echado mantequilla al pan? si gorda como te gusta tan rico actúas en forma extraña últimamente que paso? que paso? que paso? que es eso? que es eso? es crema dental gordi cuástrale! amor, pasela por inocente pasela por inocente si es 28 no Esto no era parte del trato Pero no es nada, la crema dental es rica Algo rica porque no te la comes tú, cométela tú No, 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 no Comas el pedacito con la mantequilla ¿Cuál? Y no la ha hecho toda ¿Quieres Beli? Beli si se come todo No vuelva a hacer el desayuno, no vuelvo a decir nada ¿Qué tiene la arepa? No, la arepa no tiene nada Comas el pancito donde tiene mantequilla, cómaselo ¿Pero dónde? ¿No ves que le echó todo? Coma, desayune, tranquila, con confianza La arepa no tiene nada, vea Si quieres yo la muerdo Pues yo la muerdo Por donde no tiene mantequilla No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia, no está bien esto Uy, te gustaban ajugándole, pues madre Usted me ha hecho muchas bromas a mí Yo me he quedado callada Calladita ¿Me estás amenazando? Beli, ¿cierto? Tú eres testica de todo lo que tu mami me ha hecho Cuando le haga una bien buena ¿Qué tiene la arepa? A ver No tiene nada La arepa no tiene nada Una puntilla por ahí Coma con confianza No tiene nada ¿En serio no tiene nada? Vea Lo único que tiene es boca Y yo y queso como te gusta Come con confianza ¿Seguro? Claro ¿Y no hay más pan? No, el mío no El mío no No, el mío no No, el mío no No, el mío no No, no se me coma mi pan Donato ¿Cómo es posible? Este sí está rico Ve, Beli, vea lo que está haciendo su mamá ¿Quieres? Te vas a dar un pastel ¿Ya pa' qué? Pase ¿Qué más tiene? Me quiso comer el pan ¿Qué me lo voy a comer? ¿Cuánto me va a dar y me lo coma? ¿Qué me da? Me lo como A ver ¿Qué le doy? Dígame A ver ¿Ustedes creen que llega a comer esto Si yo le digo que le doy ¿Qué? A ver ¿Qué quiere? Que yo le doy ¿Hable? Ella sabe ¿Qué se? Beli ¿Qué reto le ponemos a su mamá Para que se coma Una mordida de esto? Esa carita Me lo como si Me lo como si Haces un video Mordiendo un noni No Uy no No Ese noni me dan ganas de vomitar No, noni no Eso huele a feo A pecueca ¿Qué dijiste, boy? Creo que me tengo que comer eso Apenas lo mordí Me refrescó todo el cachete A ver Listo Usted se come Mostrándome Que lo muerde Lo mastica Y se lo come Porque pues De todos modos La crema dental En Cantidades grandes Es mala Pero en poquitas No le hace ni cosquilla Así que Listo Yo como noni Uy Qué cosa tan fea ¿En serio? Ah, caray Eso sí me interesa Sí Si no lo hace, bueno Hago el video De comiendo noni Hago el video De testigo de usted A ver, una mordida No, pero si me suelto Ya me voy a ver el estómago Ay, qué fácil No, póngame un problema más difícil No, es que le echaste mucho No, no, mentira No, no, no Mentira No haga eso No, no Pero si va a ser capaz de hacerlo No, ay Me quiere ver comiendo noni No, no Yo tampoco quiero comer noni A ver, chicos Si el de ustedes ha probado el noni Es horrible Nomás con el olor Me espanta Ay, Bailey No, Bailey Si tú quieres pan Yo te doy pan, mi amor Tranquila Bueno Buen pan Bueno Ella Quería cumplir La mordida Esto Pero no lo permití Porque pues esto Es malo Solo lo quise hacer Por una broma Y pues creí que se iba a enojar No, no se enojó Ella como siempre tan linda Bueno, mi niño Nos vemos en otro video Eh, eso me la paga No, no la espero porque me la va a pagar Bye Bye No, no la espero No, no la espero No, no la espero